Apreciadas familias, bienvenidos al Cualesma António Rosmillo. Soy la maestra Mauren Ramírez, de Salita, de 4 años. Nos sentimos felices y bendecidos con Dios por este nuevo año escolar 2021-2022. Estamos seguros que nos comprometemos todos, tanto ustedes como nosotros, al crecimiento y desarrollo de sus niños. Este nuevo año escolar estará lleno de mucha sabiduría, aventuras, alegrías y emociones para todos. Gracias por confiar en nosotros y bienvenidos al Cualesma António.